hola a todos les quiero les quiero mostrar el nuevo tanque tuvimos que agregar una bomba más de estas para mejorar el flujo y tiene estos pipes si ven como se mueven por dentro esto es para mejorar también el flujo miren esta cueva que mira hasta el otro lado está aquí también y miren esta roca por ejemplo nada la sostiene solo aquí si ven aquí hay otra cueva que lleva y que va por debajo de todas las rocas y esta es la cueva de este lado voy a hacer un buen tanque estas son las lámparas están todavía amaneciendo o subiendo poco tienen solamente 4 de 5 prendidos este es el nuevo overflow si ven arriba como tiene una L y esto ayuda a que que el agua baje con mejor eficacia por decirlo así tubos para cables dos bajadas y una de emergencia la que está del otro lado este es el filtro nos tocó subirlo un poco para que trabaje bien el skimmer el skimmer con auto limpiador y aquí para los copepods y demás microfauna va a tener una iluminación aquí va a tener un UV aquí pero más adelante este es el auto top off por ahora está tomando agua de aquí pero más adelante va a ir en este tubo allá y al cuarto de peces que está atrás bueno estos cables van a ser ordenados después este es el controlador de la nueva bomba y este es el el reactor de bio pellets bueno aquí como pueden ver nos tocó subirlo como les dije antes es por la rueda que tiene aquí y la rueda gira y nos tocó subirla un poco bueno eso es todo que opinan qué opinan de este tanque bueno hasta ahora todavía le falta pero ya le agregamos amonium hay un producto que se consigue aquí en la farmacia un producto que se consigue en la farmacia y luego les explico cómo estamos ciclando este tanque ok no estamos agregando peces como pueden ver aquí y ya hay como más de 3 miligramos por litro de amonia en el tanque y ya hay nitrato y hay de todo y sin ningún pez así me gusta empezar los tanques este es el producto es amonium chloride entonces se usa para alzar la amonia y sin peces sin nada porque es más seguro para los peces luego les cuento cómo usarlo como pueden ver no hay roca viva ni una o sea no empezamos con roca viva y está completamente limpio la salinidad está a 1015 para colocar peces dejarlos 4 semanas luego alzar la salinidad a 1026 agregar copepods y rotíferos alimentarlos con fitoplancton y luego colocamos los peces que comen ese tipo de animales como mandarines y demás esperamos un rato y agregamos corales bueno opinen ahí qué tal y si les gusta ya vamos a empezar con los biopellets y también les cuento por qué no hemos empezado con los biopellets luego bueno hasta luego